Con una jornada de trabajo voluntario, la Juventud Jaruqueña festejó este domingo 4 de abril los cumpleaños 60 de la Organización de Pioneros José Martí y 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas. En un acto en la empresa agroalimentaria Ho Chi Minh, con sencillez y en composición reducida, la vanguardia de la Juventud Jaruqueña recibió el agasajo y el merecido reconocimiento de la condición de Jóvenes por la Vida por la consagración al enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 y a las actividades productivas. Laide Javier Ramos Yusel Ferreira Milian La secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en Jaruco, Marialis Romero Ávila, leyó ante los presentes el mensaje del Buró Nacional de la UJC y reconoció el trabajo de aquellos que aún acompañan la organización. También queremos reconocer a una compañera que ya no es de la Unión de Jóvenes Comunistas, pero que lo fue y todavía se siente pionera y joven. Y esa es nuestra política. En Bainoa, más de un centenar de adolescentes y jóvenes del territorio apoyaron la cosecha de boniato al acopiar 150 sacos en la mañana de este domingo para manifestar su compromiso con el programa agroalimentario. Estamos aquí hoy los jóvenes jaruqueños aportando con nuestro trabajo a la celebración de los aniversarios de la OPJM y la Unión de Jóvenes Comunistas, dando nuestra puerta aquí en el campo, que es lo que necesita el país en estos momentos. Bueno, estamos aquí para contribuir con la recogida de boniato, de maíz, para ayudar en lo que podamos ayudar a la población y aquí a la empresa Jochimí. A los jóvenes jaruqueños que celebraron la efeméride del 4 de abril desde el surco los anima la consigna Tú Eres el Presente, invocación a hacer y construir por Cuba con sentido del momento histórico. Celebró juventud jaruqueña en el surco aniversario de los pioneros y la UJC. Yo soy Annelis Díaz González.